Bien, vamos a iniciar entonces la actividad, reiterar la bienvenida, el agradecimiento por su presencia en esta jornada de seminario, queremos saludar muy cariñosamente a los equipos directivos y los equipos docentes que están presentes en la jornada de hoy, les agradecemos el esfuerzo que están haciendo en este minuto por participar de la actividad, a ustedes como asistentes, también a las y los colegas de los equipos de los liceos que van a presentar y van a compartir con nosotros sus experiencias y aprendizajes en el marco de esta iniciativa. Agradecemos también la presencia, como les decíamos hace unos minutos atrás, de la señora Pamela Márquez, profesional de la Secretaría Técnica de la Educación Media Técnico Profesional del Ministerio de Educación, quien además nos ha acompañado en la implementación de los dos proyectos que desde 2018 y 2019 en adelante hemos estado implementando con los liceos técnicos profesionales, muchos de los cuales han estado precisamente en las dos ejecuciones con nosotros. Por supuesto también saludar a las académicas, académicos y profesionales de nuestro centro de estudios, saberes docentes y por supuesto también a quienes son parte del equipo del proyecto. Así que bien, les damos una vez más las bienvenidas a todas y a todos y les agradecemos por acompañarnos hoy día. Yo, antes de iniciar propiamente tal el evento, quisiera solicitarle a Pamela Márquez que nos pudiera saludar y que pudiera compartir con nosotros algunas palabras y sus impresiones respecto del proyecto. Estimada Pamela, por favor. Sí, tuve que apagar mi cámara porque está un poquito baja la señal de mi casa. Bueno, primero un saludo a todos y a todas y felicitaciones por mantenerse en este proceso a pesar de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Yo entiendo que ustedes como equipo directivo, como docentes, han estado bastante tensionados por todo este proceso respecto a la vuelta a clases, a la vuelta a presidencial, teniendo claro que las condiciones de la pandemia no necesariamente lo permiten, pero por otro lado sabemos que hay muchos niños que se han estado quedando sin espacios de aprendizaje porque no tienen acceso a recursos tecnológicos y no tienen señal. Entonces una tensión que yo reconozco es bastante grande en lo que esperemos que esto con la vacuna, veía un cálculo hoy día en la mañana que Chile podría entrar respecto a los contagios en unos 80 días si es que todo el proceso de vacunación sigue en pie. Pero son tiempos difíciles, ustedes cumplen un rol fundamental con los niños, niñas y jóvenes en nuestro país. Desde el nivel central, aparte de los lineamientos que las autoridades entregan, nosotros hemos estado tratando de apoyar con algunos recursos, recursos pedagógicos, que se están subiendo para apoyar a la docencia en 10 especialidades. Así que les voy a mandar el link para que los puedan intrusionar y ver qué cosas les sirven, sobre todo por seguir en estas instancias formativas y de reflexión colectiva que son absolutamente necesarias en estos tiempos de incertidumbre, de dolor en muchas de las familias. Así que gracias por... Me fui. Ya, pero dejémoslos hasta ahí, así que ahí los voy a ir escuchando en sus propuestas. Muchas gracias. Gracias a ti Pamela, y la verdad los problemas de conexión no solo son tuyos, parece que hay algo que está ocurriendo porque hay varios colegas que también han declarado que hay problemas de conexión. Así que bueno, agradecerte tus palabras y por supuesto también agradecer el acompañamiento que tú has hecho al equipo, al proyecto, porque claro, aquello habla del compromiso que ustedes tienen también con los liceos. Así que muchas gracias a ti y a ustedes. Bueno, compartir con ustedes y recordar solo muy brevemente que durante este tiempo, este tiempo en que hemos trabajado y aprendido juntas y juntos, los propósitos centrales del proyecto fueron permanentemente tres. Y más allá de los cambios de escenario, de las dificultades que tuvimos que ir enfrentando juntos, también juntas y juntos, a diario, ¿no?, en la medida que avanzaba el año y que se extendían la pandemia y sus secuelas desde todo punto de vista, estos propósitos hemos intentado, tanto ustedes como nosotros, siguen siendo los mismos. El primero de ellos ha tenido que ver y tiene que ver con, para nosotros, una idea afundante de la propuesta técnica que presentamos para el trabajo con los equipos directivos y docentes. Dice relación con proponernos un camino que nos permitiera avanzar en una comprensión sistémica del diseño, de la implementación y de la evaluación de un plan de mejoramiento educativo. Y, por supuesto, en un liceo de educación media-técnico profesional. Y, por supuesto, desarrollar un conjunto de capacidades que permitieran el manejo de una serie de herramientas de gestión docente y directiva que hicieran posible, precisamente, la emergencia o la consolidación de un liderazgo y de una gestión escolar y docente fundada en esa comprensión sistémica del plan de mejoramiento educativo. Cuando uno mira las cuatro áreas del PME, indudablemente, las puede mirar singularizadas, cada una de ellas. No obstante, la invitación fue, permanentemente, a mirar que lo que ocurría, por ejemplo, en la dimensión pedagógica del PME, indudablemente, estaba mediado, era potenciado o limitado por aquello que hubiese ocurrido o estuviese ocurriendo en las otras dimensiones y, afortunadamente, creemos, hubo un diálogo muy franco, muy abierto entre ustedes y nosotros respecto a esa comprensión sistémica del PME. Un segundo propósito, muy asociado al anterior y que se inscribe precisamente en el quehacer permanente, saber, docente, en todas sus líneas de trabajo, ha tenido que ver y tiene que ver con la necesidad de relevar, una vez más, el que, del conjunto del PME, hay una dimensión clave, una dimensión articuladora, una dimensión fundante de la transformación y el mejoramiento educativo, que es la dimensión pedagógica. El conjunto de mensajes que nosotros fuimos diseñando y organizando en el equipo, así como las herramientas que formulamos para aquello, tenían como un permanente interés, un permanente propósito, precisamente el de relevar esta dimensión, como esta dimensión, la dimensión pedagógica o el área de gestión pedagógica, como el eje fundante y articulador del fortalecimiento institucional y, por supuesto, también del fortalecimiento de la educación media técnico-profesional en general, y, en particular, también como eje articulador del desarrollo profesional docente directivo. Y un tercer y último propósito que permanentemente motivó al equipo y que tratamos de compartir y de construir junto a ustedes, tenía que ver y tuvo que ver precisamente con el diseño de una estrategia, el diseño conjunto de una estrategia que permitiera ir gradualmente, identificando y desatando, superando los principales nudos que por de pronto se constituyen como los principales obstáculos para el desarrollo y el fortalecimiento de la educación media técnico-profesional. Y en ese sentido fuimos conversando a lo largo del trayecto de la implementación del proyecto, las conversaciones en los liceos, con los equipos directivos, con los equipos docentes, también en la ruta formativa del curso para directivos, del curso para docentes. Fuimos identificando, ¿cierto?, la necesidad, por ejemplo, de fortalecer esta dimensión pedagógica, de la que hablábamos un minuto atrás, a través, por ejemplo, de la integración curricular entre la formación diferencial y la formación general, como tal vez el principal desafío de la educación media técnico-profesional para los próximos años. Y no solo el desafío del liceo, sino que del sistema de educación media técnico-profesional, porque en esto todas y todos tenemos que estar comprometidos e involucrados. También en esta misma lógica, ¿no?, de desatar los nudos principales que obstaculizan el fortalecimiento de la educación media técnico-profesional, estaba, por ejemplo, en la generación de condiciones y capacidades institucionales, la generación de recursos, etcétera. Así que, bueno, insistir y aprovecharnos esta instancia para plantearle a ustedes que, a lo largo del trayecto y más allá de las dificultades, de los errores que hayamos podido cometer, por supuesto, los cuales yo aprovecho de excusarme, lo que intentamos hacer a lo largo de nuestro trabajo era fundamentalmente tributar al cumplimiento de estos tres propósitos principales dentro de la propuesta técnica. Les agradezco nuevamente su participación y su presencia acá. Ahora voy a dejar con ustedes al profesor Charles Leonardo Albornoz para que pueda abrir la instancia seminario que es la iniciativa que nos convoca hoy día. Muchas gracias. Estimado Charles, por favor. Gracias, profesor. Hazme con la mano si se escucha bien, por los problemas que teníamos inicialmente. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, reiterar los agradecimientos por haber generado este espacio entre tanta reunión que tienen los directivos y los docentes hoy día. Así que valoramos y agradecemos el esfuerzo que están haciendo. La actividad tiene la siguiente estructura. Ya tuvimos una apertura con las palabras de Pamela y también con el recuerdo y los focos que nos recordaba Pablo que tenía este trabajo y los desafíos que tenía. Y luego vamos dentro de la misma planificación que tenía este trabajo a hacer una actividad que es de verdad relevante, que es hacer un cierre del trabajo que hemos venido realizando justamente a través de algo concreto y que dice relación con compartir experiencias o prácticas que nos permitan fortalecer la gestión técnico-profesional de los liceos que han estado participando. En ese sentido, nosotros hemos pedido un esfuerzo adicional a tres establecimientos. Y desde ya agradecemos la disposición que han tenido para aceptar la invitación y responder al desafío. La idea es que nos podamos dar 15 minutos para cada uno de los liceos que aceptaron la invitación y que ellas y ellos nos puedan compartir una experiencia o una práctica que les parece relevante para el quehacer del colegio o del liceo. Entonces vamos a tener a tres profesionales de tres establecimientos distintos que nos van a compartir esta experiencia, esta práctica. Están abiertas las posibilidades a través del chat de hacer las preguntas que ustedes quieran a los expositores. Luis Felipe de la Vega, integrante del equipo, va a ir tomando esas preguntas y terminadas las tres presentaciones vamos a generar un espacio para que los expositores puedan responder. Luego de eso, tenemos un cierre y ya los dejaríamos en libertad de acción para continuar con la gestión cotidiana del colegio. ¿Quiénes nos van a acompañar hoy día? Te muteaste, Charles, parece. Juanita, repito entonces, gracias Jorge. Repito entonces, ¿quiénes nos van a acompañar el día de hoy? María Pascor, orientadora y coordinadora de educación media del Complejo Educacional Cerro Navia. Daniela López Follé, jefa técnica del Liceo Juanita Fernández Solar de la Comuna de Recolita. Y Jorge Esquivel, subdirector del Liceo Centro Educacional de Pudahuel. Estos tres profesionales van a representar a sus establecimientos en este espacio para compartir las prácticas. Estamos muy bien en los tiempos, así que vamos a pedirle a María Paz si está lista, si me puedes avisar María Paz si estás disponible para iniciar tu presentación. Problema de internet, pero estoy lista. Ya, perfecto. Yo voy a pedir que pongas tu... Necesito que me compartan nomás la presentación. Yo voy a... Yo voy a... Y la profesora María Paz va a hacer la presentación pero yo se la comparto desde mi computadora. Gracias, Mónica. Estamos con algunos problemas de internet, por eso que... Tranquila, cualquier cosa que no te escuchemos te vamos a estar avisando cualquier cosa, tranquila. Muchas gracias por tu disposición. Estamos ok entonces. Buenos días a todos. Mi nombre es María Paz Correa. Yo soy la coordinadora hasta el año pasado porque este año ya tenemos una jefa UTP. Así que ella va a continuar en lo que corresponde a este trabajo. Bueno, el Complejo Educacional Cerro Navia voy a ubicarlo más o menos dentro del contexto donde está y las características que nos caracteriza. El Complejo Educacional Cerro Navia es una institución educativa que focaliza su acción en niños, niñas, jóvenes con un alto índice de vulnerabilidad. Y el proyecto pedagógico está centrado en la formación valórica con un sello técnico profesional. Obviamente para entregarles herramientas porque estos jóvenes cuando egresan, la única herramienta que tienen en ese minuto es la que nosotros les entregamos. El Complejo Educacional Cerro Navia tiene 51 años de historia, más o menos surge de una escuela básica de la Comunidad de Abuel y actualmente es un centro educacional completo de la Comunidad Cerro Navia y es parte del servicio de educación de Barrancas. ¿Ya? Atiende diferentes niveles, desde parvularia, educación media, diurna y despertina. ¿Ya? La enseñanza media que imparte tiene dos especialidades, que es la astronomía y mecánica automotriz, las cuales los estudiantes ingresan con un título de nivel medio y con una tasa de titulación aproximada entre 88 y 89%. Hasta el año pasado teníamos una matrícula total de 367 alumnos distribuidos en 201 de hombres y 170 de mujeres. La visión del proyecto es construirse en una institución educacional referente para el contexto en el que se ubica por su calidad académica y la inserción laboral de sus estudiantes. Eso es súper importante porque acá nuestros alumnos, ellos saben que tienen que trabajar para poder continuar sus estudios o hacer otra cosa, pero el título que nosotros les entregamos para ellos es de súper importancia. A partir de la implementación de proyectos innovadores, inclusivos, laicos y de formación ciudadana, que están en función de la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes, atendiendo la diversidad, centrándose en una sana convivencia escolar para la formación de los ciudadanos que en base al respecto se insertan en nuestra sociedad. La misión es bien clara, formar con afecto, educar sin límites e incluirse en barreras. Súper importante eso. Ahora vamos a entrar, digamos, en la experiencia que nosotros tuvimos el año pasado, ya. Sabemos que la pandemia nos hizo un cambio, pero al 180%. El objetivo que teníamos era realizar una experiencia de trabajo, primero con un tema súper motivador para nuestros alumnos en la especialidad de gastronomía. La cocina de mi casa, mi nuevo taller. Es decir, nosotros cambiamos inmediatamente el nombre, el taller donde ellos asistían a clase, ya, era la cocina en su casa, ya. Esto se aplicó en un tercero medio. ¿Cuál era el objetivo que tenía? Realizar una experiencia de trabajo teórico práctico que articula módulos de la especialidad de gastronomía, higiene para la elaboración de alimentos y elaboración de productos de baja complejidad. ¿Cuál era el contexto que nosotros teníamos en ese minuto? La pandemia y crisis sanitaria del COVID-19 ha mostrado entre muchas cosas que existen distintas movilidades de educación, las cuales requieren de métodos diferentes que deben ser planificados si realmente queremos generar valor. Hoy, la educación técnico-profesional, al igual que muchas áreas, han tenido que adaptar a los embates de esta crisis, abriendo la oportunidad de revisar cómo se ejecuta el aprendizaje y la práctica pedagógica y hacer los cambios necesarios para sostener el vínculo con las y los estudiantes y su trayectoria formativa. Es decir, nosotros inmediatamente tuvimos que cambiar nuestro paradigma y nuestra forma de pensar, buscar nuevas estrategias, ya que el docente de gastronomía no iba a estar presente y monitoreando constantemente, sino que teníamos que cambiar esto y hacer al chico más autónomo y responsable de su aprendizaje desde lo que estaba viviendo en su casa. ¿Ya? La cocina de mi casa, mi nuevo taller, las y los estudiantes desarrollan un pequeño proyecto semejando a la cocina de su casa con el taller de gastronomía. ¿Ya? La profesora apoya el trabajo con clase online y una cápsula y una cápsula de taller. ¿Ya? Se realiza un proceso de trabajo teórico práctico ejecutando una receta según lo programado para el almuerzo de un día domingo en sus casas con los implementos que existen en su cocina, desarrollando cada uno de los pasos en el proceso de elaboración de alimentos. Es un proceso sistemático y progresivo con apoyo de la profesora y de la familia, especialmente de las madres. Ahí hacemos hincapié. La profesora manda una cápsula, el alumno ve esa cápsula donde dan todas las indicaciones y posteriormente la pone en práctica ahí. ¿Quién va a estar acompañando el proceso? Son las mamás, normalmente. ¿Se fijan? Los y las estudiantes pegaran una presentación de su trabajo y participan de un concurso de astronomía online. En la presentación, es decir, las cápsulas que ellos envían describen el proceso ejecutado para llevar el producto, mostrando la evidencia de todo el proceso. Es decir, ¿qué hacen? Los alumnos van trabajando y hacen todo lo que la profesora le envió la cápsula, posteriormente ellos, al igual, cuando están haciendo todo su proceso, también elaboran una cápsula que es enviada a la profesora. La profesora también dentro de esa cápsula envía la rúbrica en donde ellos tienen que poner hincapié qué es lo que está evaluando la profesora. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Obviamente estamos desarrollando algunas habilidades. Él tiene que ser responsable, tiene que ir mirando, tiene que ir leyendo, tiene que ser responsable con los tiempos, ya, con su aprendizaje. Entonces, eso nos va abriendo otras estrategias en donde entregamos el aprendizaje al alumno. ¿Se fijan? Él va a tener que hacerse una autocrítica, ir evaluando, y posteriormente con la profesora después se hace una retroalimentación después que el alumno envía su cápsula. la próxima, por favor. Perdón, no, se me... superando las dificultades para avanzar en los aprendizajes. La problemática mayor fue la falta de conectividad, que eso es un tema en todo, ya, y la dificultad de contar con las materias primas, siendo subsanada esta con ideas de ocupar alimentos del almuerzo de casa del día domingo, y posteriormente se recibieron materias primas aportadas por organizaciones particulares. Es decir, sabíamos que aparte de la pandemia, ya, teníamos el problema de la conectividad, también había alumnos en que no tenían los materiales como para realizar eso. Entonces, ahí se hizo una red para poder solicitar aporte para este grupo de chicos que estudian gastronomía. Ya, a partir del contexto de pandemia que surge la iniciativa y la necesidad de generar en base a la priorización curricular, actividades intermodulares, la actividad en sí tiene lineamientos de metodologías, uso de plataformas virtuales y estrategias de aprendizaje tanto asincrónicos como asincrónicos. ¿Ya? Los principales resultados dicen relación con haber acercado a los estudiantes a sus familias a la comunidad. Es decir, ¿por qué? Porque el alumno tenía que estar mucho más tiempo en su casa y pedir ayuda a sus mamás que es la que manejan este tema. ¿Ya? Había, ahí se fortaleció el vínculo de la familia. Desarrollar estrategias para aportar con alimentos a las familias del complejo. Ahí se tuvo que hacer una red en donde los profesores de gastronomía ubicaron a diferentes fundaciones y diferentes fundaciones para que pudieran ayudar y aportar con diferentes unos aportaban con dinero y otros aportaban con la materia prima para poder después entregarle su cajita a cada alumno y que él desarrollara las digamos las cápsulas que le enviaba la profesora con el material que se entregaba. Ayudar a los apoderados a comprender la importancia de las prácticas de los talleres de gastronomía. Ahí no sólo había aprendizaje en los alumnos sino que también había aprendizaje en las mamás porque ahí tenía que ver lo que era higiene lo que era tiempo lo que era responsabilidad y en los tiempos que tenían que realizar digamos esa clase. ¿Ya? Y fomentar la autonomía de los jóvenes a su interés en el área de estudio pues también pudieron aportar económicamente a su hogar con la venta de sus creaciones. En algunos casos muchos elaboraban algunas algunas recetas ya dependiendo del tema que le indicaba el profesor y ellos posteriormente lo vendían. Entonces también había un aporte digamos económicamente para su casa. Una de las cosas más importantes es lo que vimos como resultado fue la autonomía de los jóvenes. ellos fueron ellos aprendieron mucho y fueron muy autónomos y muy autocríticos en ese en ese tema porque se vieron que la profesora no estaba presente ahí cuando ellos elaboraban el producto pero sí tenían que responder a las exigencias que se le pedían. ¿Ya? Proyecciones para el 2021 se proyecta aplicar esta experiencia en los niveles de terceros y cuartos medios de la especialidad de gastronomía avanzando en la articulación de tres módulos módulo de higiene para la elaboración de los alimentos elaboración de productos de baja complejidad preparación diseño y montaje de bufete ¿Ya? Se requiere de poner espacio de trabajo técnico-pedagógico que junto con apoyar el diseño de estrategias e implementación acompañe el proceso y monitoree el desarrollo del aprendizaje fortaleciendo las instancias de evaluación formativa que involucran involucren de forma activa a las y los estudiantes desarrollando mayor autonomía y compromiso con su proceso. En este minuto cuando cuando la pandemia empieza a cambiar todos estos paradigmas tenemos que reinventarnos y ¿en qué vamos a hacer hincapié, digamos? ¿en qué se va a hacer hincapié? En desarrollar mayor autonomía en los jóvenes. ¿Ya? Ese es un tema súper fuerte acá y su compromiso con el proceso porque ya tenemos ¿verdad? desventajas en que no tenemos una buena conectividad. Los alumnos tienen muy poco muy poco internet de repente no podían ver bien la cápsula entonces tenían que esperar que llegara la mamá para que le prestara el celular y así muchas problemáticas que surgieron pero en base a todo lo realizado igual salieron adelante y ellos se comprometieron y hubo un aprendizaje digamos que fue positivo. Eso sería muchas gracias. María Paz al contrario gracias a ti por el tiempo y también a Mónica que estuvo contigo en esto la María Paz nos decía formar con afecto formar sin barreras exacto y escuchando esos dos elementos de la misión y escuchando algunas de las características del proyecto hay varios elementos que seguramente vamos a compartir en el plenario pero esto el desafío de articular módulos el desafío de vincularse con los estudiantes que luego lo reconoce como uno de los principales desafíos por la falta de conectividad esta idea de trayectoria de aprendizaje esta comprensión de aprendizaje que ponen en juego y en el contexto en que lo colocan el desafío de abrir redes para poder responder a las necesidades que van surgiendo para este proyecto y para el quehacer en general de la escuela pero también llama la atención cómo se potencia el concepto de comunidad educativa y aparece el rol de la familia particularmente de las mamás o de quien acompaña a los tiquillos en sus hogares como un factor educador central también y dos pilares muy potentes que destaca la María Paz que el proyecto también las lleva a fortalecer la autonomía una de las cuestiones que aparecía como evidente y que la pandemia nos puso en evidencia como debilidad del sistema educativo cómo formar a nuestros estudiantes en la autonomía y ellos lo ponen en fuego en este ejercicio pero también a partir de esa autonomía y es difícil pensar en autonomía sin pensar inmediatamente en responsabilidad dejan en evidencia la importancia de formar en esa responsabilidad a partir del ejercicio de la autonomía que promueven intencionadamente en el que hacer estos proyectos son con clases en línea estos proyectos son con cápsulas estos proyectos tienen criterio evaluativo porque hay una rúbrica que le muestra al tiquillo el desempeño esperado pero por cierto que también evidencia el proceso que tiene que vivir entonces se van dando como varios elementos que son relevantes para la escuela hoy para el liceo hoy especialmente en los tiempos de pandemia vamos a dejar hasta ahí María Paz seguramente algunos de tus compañeros de trabajo de otros establecimientos van a poder hacerte alguna pregunta o los mismos profesores de saberes docentes que están presentes también alguna duda que pueda surgir reiteramos los agradecimientos a María Paz y a Mónica por lo presentado ahora vamos con Daniela que es jefa técnica del liceo Juanita Fernández Solar de la comuna de Recoleta ella nos contaba que es jefa técnica del año 2018 así que ¿prefieres Daniela presentar tú el PPT o lo presentamos nosotros? Hola buenos días Charles si lo pueden presentar ustedes ok danos un segundo bueno y vamos a a colocar el video que nos pediste al final hay una profesora que habla en ese video que es la tercera que el volumen se escucha muy muy bajito pero vamos a presentar al final bueno Daniela cuando tú cuando tú me digas que está todo bien visible y puedes presentar iniciamos ¿ya? 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 ahí se ve bien sí ahí se ve bien ya Daniela gracias gracias Charles hola primero que todo muy buenos días a todos y a todas a los equipos de gestión aquí presentes a los profesores profesoras académicos y a todos quienes nos acompañan hoy en este seminario de compartiendo prácticas para el fortalecimiento de la enseñanza media técnico profesional si podemos avanzar primero que todo presentarles a nuestro centro educativo a nuestra institución es el establecimiento educacional Juanita Fernández Solar o complejo educacional Juanita Fernández Solar es un establecimiento técnico profesional que está ubicado en la población Quinta Bella en la comuna de Recoleta nosotros tenemos tres especialidades la especialidad de gastronomía con dos menciones la mención de cocina y pastelería la especialidad de atención de párvulos y la especialidad de vestuario y confección textil si bien nosotros también igual que el colegio anterior tenemos un alto índice de vulnerabilidad esto además se ve emplazado por la alta afluencia de delincuencia delincuencia tráfico y otras situaciones de violencia que viven nuestros estudiantes tanto en el entorno del establecimiento como en sus propios hogares la matrícula en el año 2020 era de 671 estudiantes de esos el 21% eran extranjeros 22 estudiantes pertenecían a pueblos originarios y además nosotros contamos con un programa de integración escolar y un 10% de nuestros estudiantes son madres padres o estaban embarazadas es importante mencionar que nosotros en Recoleta trabajamos con un proyecto educativo comunal que se llama Cati centro tutorial integral centro tutorial de atención integral el cual pretende poder fortalecer a través del vínculo más bien fortalecer o desarrollar capacidades integrales a través del vínculo a nuestros estudiantes y es para ello que hay profesores tutores lo que en otros lugares son los profesores jefes que cuentan con un porcentaje de horas del 75-25 que pueden atender a estos estudiantes haciendo entrevistas visitas domiciliarias entrevistas apoderados y tanto a estudiantes también acompañamiento en aula y pueden atender así de mejor manera los estudiantes para poder subsanar algunos aspectos sociales socio-afectivos y también pedagógicos nosotros en nuestro proyecto educativo institucional tenemos tres sellos el sello técnico profesional el sello artístico el sello deportivo nuestra misión como complejo educacional Juanita Fernández Solar es aspirar a ser un referente comunal de la educación técnico profesional expresado en la inserción y desempeño laboral de sus egresados producto de una formación de excelencia y valoración de la diversidad y nuestra misión como establecimiento es promover de un desarrollo personal social y laboral en nuestros estudiantes a través de la adquisición de competencias del nivel técnico profesional en un ambiente de respeto colaboración integración de toda la comunidad educativa si podemos avanzar bueno nuestra práctica durante el año 2020 fue de fortalecimiento de la enseñanza media técnico profesional a través del trabajo colaborativo yo creo que para todos los que estamos aquí en este seminario o en este encuentro podemos determinar de que desde la mirada pedagógica el año 2020 nos emplazó o nos entregó una oportunidad para poder gestionar nuevos desafíos respecto a las estrategias de enseñanza es por eso que nosotros decidimos realizar una experiencia de trabajo en que en un primer momento fue desarrollada en tercero y cuarto medio en el área técnico profesional y la cual se vio desarrollada a través de la nuclearización o integración curricular en esta participaron el equipo de gestión los docentes del área técnico profesional los docentes del plan común el programa de integración y nuestro estudiante es un trabajo que se desarrolló de forma quincenal en donde se hacían grupos de reflexión de los docentes para poder desarrollar esta estrategia una estrategia que a su vez también fue emanada desde el directorio colegiado o el consejo escolar en donde se generaron ahí también distintos intereses y propuestas para desarrollar esta metodología activa del aprendizaje de la enseñanza media técnico profesional y que se entrelazaba con el desarrollo profesional docente local si podemos continuar dice qué obstaculizadores o resistencias se identificaron y cómo se abordaron como mencionaba nosotros en un primer momento desarrollamos esta experiencia de trabajo colaborativo en tercer y cuarto medio en donde las asignaturas del área técnico profesional se vincularon e integraron el currículum de los objetivos priorizados con el plan común y nuestros estudiantes pudieron desarrollar tanto el área técnico profesional como el plan común desde una sola perspectiva a través de material audiovisual que tanto profesores como estudiantes desarrollaban desde sus hogares en una modalidad distancia nosotros luego de esto quisimos desarrollar esta misma estrategia de aprendizaje en primero y segundo medio y en ese sentido ahí se generó una pequeña resistencia a los docentes del primero y segundo medio ya que ellos consideraban que esta metodología o esta estrategia podía generar un desgaste o una mayor carga laboral haciendo esta integración curricular en primero y segundo medio desde distintas asignaturas luego de ello los docentes se dieron cuenta de que si bien en una primera instancia la planificación era un momento que requería mayor tiempo o dedicación si alivianaba el trabajo docente como les mencioné antes nosotros lo tomamos desde dos miradas primero para desarrollar una metodología activa del aprendizaje en especial de la enseñanza medio técnico profesional y también para fortalecer el desarrollo profesional docente local además esta práctica está vinculada con distintas herramientas de la gestión de nosotros como establecimiento fue parte de nuestro ADECO durante el año 2020 y además está en nuestro PME para poder fortalecer el trabajo colaborativo tanto en docentes como en nuestros estudiantes si podemos continuar seguimos respecto a los resultados y cómo fue un aporte esta práctica para nosotros como institución se puede decir que en realidad fue una respuesta oportuna al contexto de crisis sanitaria que además pudimos responder de forma eficaz a través a los distintos desafíos que nos presentó por ejemplo la priorización curricular y también a poder detectar el desarrollo de competencias y capacidades en nuestros estudiantes y poder trabajar de forma más personalizada y más enfocada en aquello es importante mencionar que además esto fue un desafío curricular el poder articular a partir de de las decisiones docentes el currículum ellos fueron bastante minuciosos al poder detectar en conjunto cuáles eran los objetivos que se iban a trabajar desde tanto del área técnico profesional uniéndolos con el plan común y a su vez ellos pudieron detectar habilidades y conocimientos que en tiempo de normalidad podían quedar ocultos como dice ahí y sin beneficio a los estudiantes como es el uso de herramientas digitales o de nuevas tecnologías o habilidades del siglo 21 pudimos diversificar además la enseñanza hacer profundizar en las relaciones sociales en las relaciones humanas en la empatía entre colegas en el trabajo más humanizado pero a distancia y además esta estrategia o esta oportunidad nos permitió poder organizar los tiempos docentes organizar los tiempos institucionales desde lo curricular y generar espacios de confianza reflexión y responsabilidad profesional y están muy relacionados con el marco de la buena enseñanza en especial con el dominio de responsabilidades profesionales si podemos continuar respecto a las proyecciones de este trabajo nosotros durante el año 2021 estamos desarrollando el trabajo colaborativo vinculado a las indicaciones que nos otorga nuestro sostenedor que es el municipio de Recoleta el departamento de educación municipal trabajamos este este trabajo colaborativo en tercero y cuarto medio a través de la integración curricular o priorización curricular ya centrada solo en el área técnico profesional dada las indicaciones de nuestro sostenedor y consideramos que es muy relevante durante este año profundizar en el conocimiento de nuestros docentes respecto a las oportunidades para su desarrollo profesional por lo mismo hemos desarrollado un plan de desarrollo profesional docente en donde podemos detectar que desde los mismos docentes surgió la necesidad de mayor formación o capacitación en ABP en el área de STEM en nuevas estrategias para poder aplicar en esta formación a distancia y también detectamos que es muy relevante el ampliar el protagonismo de los estudiantes en el desarrollo de estas propuestas o proyectos que está muy vinculado en el caso de nuestro establecimiento con el desarrollo de la autoestima académica de nuestros estudiantes considerando además que durante el año 2020 nuestros estudiantes desarrollaron un proceso de prácticas a distancia entonces el trabajo colaborativo que vivieron durante el año 2020 los que son ahora terceros medios les va a ser de mucha utilidad para el desarrollo luego de sus prácticas profesionales durante el año 2021 si continuamos en esta modalidad de pandemia y de trabajo a distancia les va a poder fortalecer en ellos competencias y habilidades digitales que van a poder utilizar en este proceso de prácticas a distancia no sé si ahora podemos mostrar el video charles si danos un segundo daniela y vamos con el video hola hola para mí el trabajo colaborativo significó un desafío compañía empatía diálogo y unión creo que el trabajo colaborativo se resume en una oportunidad para la reflexión pedagógica en la búsqueda de la mejor estrategia para que nuestros alumnos pudiesen aprender trabajar en forma colaborativa este año creo que para mí fue una experiencia muy enriquecedora el poder nutrirme de los conocimientos y de las experiencias de mis colegas y eso ponerlo al servicio de los aprendizajes de nuestros estudiantes fue una forma interesante de trabajar y creo que esa es lo que se viene para más adelante es una forma global de entender la educación es una forma de abarcar los aprendizajes de nuestros estudiantes desde un punto de vista general no aislado por asignatura sino que entiendan los chicos de que esto va en función de que todo está conectado y los porqué de las distintas asignaturas y sus contenidos siento que fue muy 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 positivo ya sea para nosotros como docentes y para los estudiantes para nosotros fue obviamente alivianar el trabajo estar apoyado 100% en la toma de decisiones en lo mejor para nuestros chicos y chicas y que creo que esto es una experiencia que hay que tratar de seguir replicando para mí el trabajo colaborativo significó aprender a crear con mis compañeros y compañeras estrategias de enseñanza que fueran de impacto y significativas para los estudiantes y sobre todo ser flexibles en las estrategias y en las formas de mantener un diálogo abierto el trabajo colaborativo significó crear en conjunto un espacio democrático de aprendizaje para nuestros y nuestras estudiantes donde pudieron expresarse libremente y con respeto el trabajo colaborativo fue muy importante porque significó volver a conectarme con los estudiantes conocer sus realidades escucharlos orientarlos guiarlos ayudarles en lo que necesitaran también fue importante porque pudimos volver a juntarnos con algunos colegas dar ideas escucharnos fue muy interesante muy bonita la experiencia pero también como aprendizaje significativo nos queda el haber aprendido una nueva aplicación para poder desarrollarla más adelante tal vez en forma más profunda y también comprender cómo ciertas cosas impactan en la sociedad y en la forma en que nosotros podemos desarrollarla significó para mí el trabajo colaborativo fue extraordinario porque a través de él pudimos motivar a nuestros estudiantes a seguir creciendo y desarrollando sus habilidades y competencias como futuros técnicos en párvulo así que vamos por más trabajo colaborativo para finalizar en realidad yo quisiera decir que nuestro trabajo colaborativo para nosotros como comunidad fue un aprendizaje exitoso tanto para los docentes como para los estudiantes el poder pensar o repensar el currículum no como asignaturas y módulos aislados sino entenderlo de forma transversal y que los aprendizajes finalmente pueden estar anexados y pueden entregarnos conocimientos que pueden ser útiles y necesarios y que sobre todo fueron relevantes en un contexto de pandemia para nosotros fue un gran aprendizaje gracias 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 Daniela lo mismo para Erika y para los integrantes del equipo de gestión y para los profesores que tuvieron la disponibilidad de aportar con el video mira dos o tres cosas sin agotar lo que va a ser la reflexión posterior yo creo que hay un elemento interesante que se desprende de lo que tú dices que es una mirada articulada entre el sostenedor y la escuela el liceo yo creo que que es un elemento central para dar sostenibilidad a las estrategias y a las innovaciones y a las prácticas que los liceos quieren desarrollar dos tú y también uno de las profesoras o profesores no recuerdo y esto es relevante porque trabajamos con equipos de gestión el año pasado y leer el desafío de la pandemia como una oportunidad es un tremendo aporte porque seguramente seguiremos teniendo dificultades no solo por la pandemia pero pararnos y leerlas como oportunidades de gestión oportunidades de aprendizaje es sin duda significativo para marcar diferencia lo tercero es el tema de la comprensión de aprendizaje en donde yo creo que usted no creo ustedes lo dicen el desafío al final se traduce en aprendizaje de adultos y aprendizaje de jóvenes claramente en la medida que los alumnos aprenden más los adultos tuvieron la oportunidad también de aprender es un ejercicio de desarrollo profesional docente esto que planteas tú de de remirar el tiempo y el uso del tiempo o como dijo el primer profesor es un el trabajo colaborativo para mí fue compañía y liderar es acompañar liderar es acompañar por lo tanto la estrategia que ustedes han desplegado que además está articulada con el ADECO que además está articulada con el PME por cierto que es una oportunidad para la comunidad escolar y para no cansar también decir que la relevancia que tiene porque esto surge es de la base del gobierno interno del colegio donde participan todos por lo tanto qué importante mirar el mejoramiento desde adentro hacia afuera y no solamente desde fuera hacia adentro entonces cómo darle valor a aquello que surge de quienes están más cercanos a los problemas los profesores los estudiantes y cómo el equipo directivo le da soporte y le da vida también a estas cuestiones que surgen y que sin duda tributan y aportan al aprendizaje de las chiquillas y los chiquillos gracias Daniela estás atenta para el momento después de la presentación que viene bueno Jorge estás por ahí del centro educacional Pudahuel aquí estoy gracias Jorge vas a presentar tú o presentamos nosotros presentamos nosotros bueno estamos atentos cuando tú quieras Jorge bueno yo presento en este caso voy a compartir pantalla soy la orientadora del liceo Daniela Bañárez muchas gracias Daniela buenos días buenos días queremos saludarlos a todas y a todos cordialmente nuestro liceo centro educacional Pudahuel que está inserto dentro del servicio local de educación Barranca que agrupa las comunas de Cerro Navia Los Prados y Pudahuel queremos excusar en esta oportunidad a nuestra directora disculpe don Jorge necesito que me habiliten en compartir pantalla que estoy con dos dispositivos perdona Daniela Bañárez Daniela ya estás como Daniela Bañárez y Daniela hay dos Danielas voy a hacer varias con gracias gracias al tiro ya muchas gracias coméntanos Jorge algo nos iba a explicar mientras disculpar a nuestra directora que por razones de salud nos presenta en esta sesión como ella hubiera querido así que es pesar que lo lamenta muchísimo y que bueno estamos nosotros aquí para sacar adelante nuestro compromiso ¿ya? ahora sí sí ahora sí que estamos Daniela avázanos más Daniela ahí está nuestra presentación Liceo Centro Nacional Pudahuel ¿ya? nuestro Liceo está inserto como dije recién en el Servicio Local de Educación Pública Barranca y se encuentra ubicado obviamente en la Comuna Pudahuel que fue fundado en el año 1986 impartimos las especialidades de administración mención logística atención de párvulo mecánica automotriz metalurgia extractiva ¿ya? nuestra visión es ser reconocido por la comunidad como una institución pública técnica profesional de calidad centrada en otorgar una formación integral a jóvenes con valores principios que les permitan integrarse de manera positiva en el mundo laboral y de educación superior en concordancia con su proyecto de vida nuestra misión nuestro liceo centro ocasional Pudahuel propicia la formación de jóvenes técnicos de excelencia sobre la base de una preparación multidisciplinaria e integral que desarrolla el pensamiento crítico e inclusivo respetuoso del entorno que les permite afianzar los principios y valores para su formación nuestros sellos son primero que somos un liceo técnico profesional inclusivos participativos de actividades deportivas artísticas culturales y de formación ciudadana y respetuoso del medio ambiente nuestro liceo se caracteriza por realizar un trabajo en equipo fortaleciendo permanentemente la confianza en el quehacer de cada uno de sus integrantes cuyas tareas están acordes con la función y el cargo de cada uno a partir de lo anterior experimentamos un liderazgo distributivo lo que permite el fortalecimiento de los liderazgos individuales cuyos resultados se evalúan permanentemente y se realizan informes orales y descritos de los estados de avance en cada una de las tareas lo que permite crear espacio para reformular los proyectos o planes de acción de acuerdo a la necesidad o eficacia de acuerdo a nuestras características ¿cierto? nuestra presentación va a ser realizada como trabajo de equipo ¿verdad? y a continuación quiero dejar con ustedes a nuestra encargada del área de convivencia escolar la señorita Jocelyn Curibir muchas gracias don Jorge bueno saludarlo a todos y a todas ya como me presentó don Jorge yo soy Jocelyn Curibir encargada de convivencia escolar del liceo centro educacional Pudahuel bueno comentarles que durante el año 2020 en el contexto de pandemia nos enfocamos en la contención emocional para los estudiantes y sus familias y todos los actores de la comunidad educativa ya entregando afiches ¿cierto? material audiovisual entregas de herramientas para afrontar la frustración en tiempos de pandemia autocuidado entre otros comentarles que la acción que nos permitió más comunicación entre la escuela hogar fue el seguimiento psicosocial a todos los estudiantes del establecimiento ya a través del llamado telefónico apoderado y adulto responsable esto fue un trabajo en conjunto con cada profesor jefe ya con el área de UTP PIE ya inspectoría general asistentes de la educación ya para retroalimentar la situación de cada estudiante ya sea a nivel pedagógico socioemocional y psicosocial ya durante el año se tuvo una cobertura superior al 93% de comunicación ya con todas las familias del establecimiento y esto nos permitió visualizar ¿cierto? y focalizar a todos los estudiantes que tenían más riesgo de deserción escolar ya y asimismo creamos también una mesa de trabajo interdisciplinario para la prevención de la deserción escolar ya que esto nos permite ¿cierto? una toma de decisiones o acciones más pertinentes de acuerdo a la realidad de los estudiantes de nuestro establecimiento bueno y como ahí también señala que hay los talleres para los docentes ¿cierto? las visitas domiciliarias actividades del área de convivencia escolar en conjunto con profesores ¿ya? ahora voy a dejar con usted al inspector general gracias muy buenos días muchas gracias por la posibilidad y la oportunidad de compartir nuestro quehacer estas acciones son súper relevantes en el sentido que potencian ¿no es cierto? el terreno para que se desarrollen las nuevas y mejores prácticas pedagógicas como bien lo decía una compañera que expuso de otro de complejo tuvimos muchos problemas de conectividad en un momento por lo tanto la entrega de alimentos de guías y el mantener el liceo abierto para la atención de la comunidad fue fundamental para que nuestros distintos proyectos se pudieran desarrollar ya que varios alumnos nuestros al igual que la mayoría de los de ustedes tenían problemas de conectividad entonces cuando estábamos en la entrega de alimentos aprovechábamos de entregar ¿no es cierto? guías articuladas entregar material que incluso llegó de mi intereducación y entonces esto nos permitió desarrollar una mayor conectividad real digamos con los alumnos porque nos permitió involucrarnos en sus procesos y ¿no es cierto? y empatizar con todas las situaciones económicas que estaban viviendo quiero destacar una acción que se realizó que fue gestión de gestión interna precisamente la señora directora que a través de una serie de contactos pudo conseguir muchos notebooks digamos alrededor de 15 entre 15 y 20 notebooks para los estudiantes para que pudieran conectarse entonces a partir de la problemática que se descubrió bajo la convivencia escolar ¿no es cierto? pudimos desarrollar otras actividades para ir subiendo y llegar a ese ese porcentaje ¿no es cierto? que nos señalaba Jocelyn de un 93 más sobre un 93% de conectividad eso es muchas gracias hola buenos buenos días me esperan un poquito que siento audio en otro lado bueno mi nombre es Daniela Bañales soy la orientadora del liceo y una de las acciones del año pasado que nació desde el departamento de orientación fue la revista Sepamos ya esta es una revista virtual ya que se compone obviamente que Sepamos es con ese originalmente pero nuestro liceo es el CEP entonces ahí hay un juego de palabras donde queríamos complementar en este caso el sentido con nuestro establecimiento que es súper importante esta acción fue distinguida por el servicio local de educación como una práctica innovadora ya del año 2020 y dentro del objetivo principal de esta revista era dar a conocer acontecimientos informaciones eventos y temáticas relevantes de acuerdo a la necesidad y el contexto de nuestra comunidad educativa incentivando la participación de todos aquí cualquier persona podía participar en la revista y las temáticas igual iban enfocadas a entregar información de educación bienestar pasatiempos aquí tenemos la imagen de las cuatro ediciones que se realizaron durante el año pasado y ahí se puede ver que se trabajaban estas temáticas una porque igual estábamos dentro de una situación compleja de comunicación de emociones también súper importante para nuestros estudiantes y también para la comunidad educativa esto fue un punto de encuentro un punto de encuentro muy importante donde se entregó información sobre salud y bienestar donde estaba este tipo de apoyo que quizás de repente el estudiante no podía acudir a una persona sino que podía leer ahí algo que también fuera motivador acá también se pusieron trabajos de los estudiantes se realizó se realizaron actividades también como un concurso por parte del departamento de lenguaje pero en sí lo más importante de todo esto que fue un trabajo colaborativo y hubo participación de toda la comunidad para la construcción de estas ediciones ya y una de las ediciones más importantes de este proceso fue la edición TP como la podemos ver acá esta edición fue focalizada para poder hacer la difusión de nuestro establecimiento porque con la contingencia lo complicado era poder llegar a los estudiantes que quizás se querían matricular en el SEP o no conocían el proyecto y esto se creó para eso ya en ese momento fue durante la semana técnico profesional que nosotros celebramos todos los años en el mes de agosto y en ese momento para hacer la difusión del proyecto educativo se entregó esta revista a nivel general de todos los establecimientos del servicio local de educación Barrancas ya por lo cual nos ayudó y nos aportó para tener la matrícula que actualmente tenemos aquí escribí una pequeña parte de la primera revista que dice es nuevo para nosotros pero gratificante a la vez poder brindarles un espacio de esparcimiento un espacio en el que todos nosotros sepamos que nos tenemos unos a otros revista sepamos junio 2020 bueno no solo también está dentro de estas acciones la revista también hubieron otras más como lo fue el área de educación extraescolar donde se hicieron cápsulas educativas ya estas son imágenes en realidad que se sacaron de la revista ATP pero durante el año pasado los profesores de educación física y del área extraescolar también realizaron estas cápsulas ya de otra forma obviamente de manera virtual y ahí tenemos una imagen de la revista de los talleres artísticos y el canal de youtube ya que esta es una iniciativa del departamento de lenguaje que se llama desde mi pantalla lengua y literatura donde se realizaban conversatorios participaron estudiantes ya externos también entonces se dieron charlas muy importantes ahí y debate y discusiones que aportaban en este caso al desarrollo de habilidades y también se realizó un curso de programación donde participaron estudiantes y profesores y de ahí una de las profesoras creó esta página web del liceo ya muchas gracias dejo con ustedes entonces a la gesta de unidad técnica pedagógica la señora Gloria Galleguillos gracias Daniela buenos días mi nombre como bien lo dijo Daniela es Gloria Galleguillos yo soy la jefa técnica del liceo y bueno vamos a dar a conocer la gestión de acuerdo a las acciones que para nosotros fueron bastante importantes en relación al ámbito de gestión pedagógica Daniela la próxima bien como bien dice el título ámbito de gestión pedagógica daremos a conocer dos prácticas que consideramos muy relevantes la primera es la acción que llamamos compartiendo saberes en la cual como equipo de gestión seleccionamos dos talleres que aprendimos en este diplomado y por eso lo queremos dar a conocer porque nosotros bajamos la experiencia que tuvimos en estos talleres de saberes docentes de la Universidad de Chile con los profesores ya el primer taller fue la mujer joven que fue bastante controversial incluso cuando nosotros trabajamos en el taller acá con todos y bueno generó lo mismo entre nosotros los docentes se generaron debates ¿no es cierto? hubo bastante conversación y reflexión y el segundo fue el segundo taller fue aprendizaje profundo ¿ya? bueno acá obviamente trabajamos en la reflexión sobre nuestro quehacer educativo ya auto evaluamos nuestras prácticas y salieron muchas ideas ¿no es cierto? que obviamente que ahora en el 2021 y en el futuro vamos a a proyectarlas para salir adelante porque la idea es cómo preparar a nuestros jóvenes ¿no es cierto? para la vida adulta y en eso estamos bien y la segunda estrategia importante también que en ella voy a ahondar un poquito más son las estrategias articuladas del plan TP y la formación general Daniela avanza por favor bueno estas son las guías articuladas del plan general y formación diferenciada técnico profesional esta estrategia surgió por los bajos resultados del primer semestre recordemos que estamos en contexto pandemia asustados ¿no es cierto? todos con este tema no sabíamos lo que venía por lo tanto los jóvenes también teníamos que motivarlos de alguna manera y si bien es cierto se conseguía la conexión pero cuando nosotros hicimos vimos los resultados del primer semestre nos dimos cuenta que los jóvenes no estaban devolviendo los trabajos ya desarrollados entonces tuvimos que generar otras estrategias para el segundo semestre con el equipo docente analizamos esta situación y resolvimos que debíamos trabajar de manera conjunta ya porque la verdad que en el plan general era donde los jóvenes no estaban trabajando sus guías entonces nos unimos con el plan general y el plan TP la formación diferenciada técnico profesional y surgió esta guía articulada ya bien esta guía articulada está destinada a estudiantes de tercero y cuarto medio como bien dice ahí es una estrategia aplicada en tiempos de pandemia con currículum priorizado para motivar a los estudiantes a realizar su trabajo con aprendizajes significativos enfocado al desarrollo de habilidades generales y competencias genéricas de la especialidad en esta estrategia se trabaja con un currículum integrado que consiste en presentar un tema significativo propio de la especialidad y desarrollarlo desde las diferentes asignaturas y módulos bien esta práctica nos brindó la posibilidad que el estudiante desarrollara habilidades de evaluación resolución de problemas y análisis crítico del tema tratado entre otras daniela avanza por favor bien con respecto a los resultados de aprendizaje si daniela avanza nomás bueno acá les voy a presentar este gráfico del nivel tercero medio que para nosotros de verdad esta estrategia fue muy importante porque pudimos motivar a los jóvenes y un 59,32% logró trabajar en guías articuladas los otros jóvenes que trabajaron en un proceso sistemático fue de un 26,27% los otros pasaron por intermedio de trayectoria y otras guías técnico-profesional y tuvimos en el nivel tercero medio que son cuatro cursos un 4,23% solamente de repitencia y fue porque son los niños que desertaron pero fueron muy pocos pasan por favor a cuarto medio ya en cuarto medio el 56,25% trabajó en guías articuladas y otro proyecto propio de la especialidad TP un proyecto también transversal de emprendimiento y un 35% trabajó con las guías en proceso sistemático cumpliéndolas durante el año por trayectoria pasaron el 6,25% y el repitente fueron dos que desertaron pero ellos desertaron casi al principio del primer semestre porque se fueron porque se dedicaron a trabajar y no querían seguir estudiando sigue adelante Dani bien la situación anual del liceo que es súper importante porque los primeros y segundos también trabajaron con una estrategia liderada por el por el programa PIE que fue con guías integradas ya bueno pero en general uniendo todo eso tenemos que el 66 el 62% de nuestro liceo pasó de curso con estrategias especiales eso significa que tenemos obviamente ese porcentaje de rezago escolar y el 38% pasó de curso cumpliendo su proceso sistemático adelante sigue adelante Daniela ya porque es tan importante presentar estas cifras que a lo mejor no son tan alentadoras pero sí para nosotros como liceo son alentadoras sigue adelante Daniela porque como proyección nosotros tenemos ya identificados un 62% de estudiantes que tienen un rezago escolar pero sí para este año tenemos un plan de aprendizaje y seguimiento para ellos para poder sacarlos adelante porque para nosotros como institución una de las cosas importantes era retener al estudiante la retención escolar que no se fueran del sistema por lo tanto eso se logró ahora vamos a trabajar nivelando los procesos para los estudiantes y consideramos que las guías articuladas constituyen una excelente estrategia para trabajar con todos los estudiantes porque se integra el plan general y la formación diferenciada técnico profesional ya que potencian el aprendizaje con actividades significativas que los motivan que eso para nosotros es muy necesario que los motivan a realizar sus trabajos sobre todo de manera virtual gracias gracias y Jorge ahora se toca bueno como ustedes pueden ver que hemos trabajado durante el año y los resultados así lo avalan a través de un trabajo colaborativo de transferencia de información aplicación de los aprendizajes hacia otros compartir experiencia y distintos puntos de vista y potenciar los liderazgos individuales es un poco la característica de la que hablábamos al principio en nuestra presentación queremos dejar una frase para la reflexión que la va a leer nuestra orientadora la señora Daniela Bañales sí bueno esta frase tiene mucho que ver con lo que mencionó anteriormente don Jorge esos puntos como de lo que nos deja este diplomado porque en realidad nosotros toda esta presentación la decidimos hacer en conjunto porque somos un equipo ya y nos hemos cohesionado súper bien y hemos crecido en conjunto así que desde ahí nos extrajo esta frase que dice el aprendizaje es importante cuando se trabaja se transfiere se comparte y se potencia con otros eso es lo que significa para nosotros este diplomado y lo que nosotros aprendimos como equipo durante estos últimos años liceo CEP aquí tenemos esta imagen donde aparecen todos los que trabajamos en el liceo para nuestros queridos estudiantes que los queremos mucho y no puede faltar esta frase ahí aparece la directora hay que recordar que el CEP hay que quererlo que eso es algo que nosotros de verdad lo sentimos y lo trabajamos y nos da el sentido para estar aquí también ya así que muchas gracias muchas gracias queremos agradecer la atención y dar las gracias a saberes docentes por esto este año que hemos compartido que ha sido muy significativo para todo el equipo ya y entregar los agradecimientos de nuestra directora que por razones que ya expliqué no está presente hoy día así que estamos ya nos a responder las preguntas y las inquietudes pero don Jorge ahí está en chiquitito la directora aquí siempre nos recuerda que el CEP hay que quererlo gracias muchas gracias gracias Jorge y a todas las y los integrantes del equipo ustedes mismos hicieron una síntesis así que yo no voy a solo recordar algo que sí el valor porque al comienzo ustedes nos hacen no detallan una práctica pero detallan una comprensión de la gestión que es que ustedes atienden integralmente a sus estudiantes y nos muestran una serie de acciones en ese sentido el valor esencial del liceo es proporcionar atención aun cuando no podamos prestar servicio académico entonces que bueno que hayan hecho esa previa como relevando la importancia que ustedes le dan al chiquillo como centro del quehacer de la escuela y la mantención de ese vínculo luego escuchamos algo de otra estrategia en concreto vimos los cuatro números de CEPAMOS que es la esta posibilidad de comunicarse de socializar y de responder también a la necesidad de protagonismo de otros actores porque esa revista también tenía espacio para el protagonismo de otras personas y en esa revista especialmente en la ETP se desarrollaron algunas estrategias que ponían en juego unas formas distintas de aprender no alcanza a notar pero había una una opción ahí del departamento del lenguaje que había hecho algo interesante y en particular y en el tema de mujer joven y aprendizaje profundo como dos herramientas que a ustedes le llamaron la atención en el contacto que tuvimos con ustedes el año pasado y que ustedes adaptándolo a su contexto lo implementaron y le dieron le dieron continuidad y en específico la guía articulada como un esfuerzo de responder a un diagnóstico dicen ustedes los alumnos de las asignaturas no estaban respondiendo ni participando si los DTP entonces buscaron la forma de articular palabra compleja en gestión y palabra compleja en aprendizaje cuando tenemos que tomar una definición de qué es lo que es relevante de aprender para poder ver cómo vamos a caminar y ese ejercicio ustedes lo hacen a través de la guía articulada buscando un tema específico al cual aportan y tributan distintas asignaturas así que se agradece la presentación responden claramente a los principios que declaraban de confianza distribución y división de la tarea al menos en cómo presentaron dividieron la tarea confiaron en el otro y recordaron reiteradamente a la directora que está escuchando así que yo creo que se debe sentir bastante apreciada por el equipo por el equipo de gestión bueno estuvimos con chef profesional María Paz con Daniela con Jorge leemos Marcela yo hemos insistido en la posibilidad que expresen en el chat las dudas o comentarios que quieran hacer a las presentaciones y en esto nos va a apoyar Luis Felipe así que Felipe si tomas tú la palabra en este momento no hemos recibido comentarios ni preguntas en el chat y dado como el tiempo disponible tal vez sería útil si pudiéramos abrir el micrófono a quien quisiera hacer alguna pregunta de manera verbal ya ciertamente es algo voluntario pero lo invitamos a hacerlo estamos atentos Felipe las tomas tú las que surgen si si estoy atento gracias Felipe yo quisiera comentarle algo a la Daniela alguna una pregunta a ver si se puede puede desarrollar un poco más es posible Daniela al pasar en la presentación tú planteaste nuclearización curricular y en un escenario en donde la mayoría de las escuelas ha trabajado con con la priorización curricular en qué consiste para ustedes esa nuclearización curricular y por qué toman la decisión de relevar ese concepto por sobre no sé si por sobre o paralelamente al de priorización curricular es posible que nos ayudes con eso Daniela sí para nosotros es más relevante hablar de nuclearización curricular más que de priorización curricular entendiendo que la nuclearización habla más bien de un contexto globalizador una mirada también relacionada con el contexto y una mirada también más crítica del currículum por lo mismo nosotros previo a que se realizara desde la unidad de currículum del ministerio o que llegara a los establecimientos bajara la priorización curricular con nuestros docentes ya habíamos desmembrado el currículum o habíamos realizado una selección del currículum considerando qué objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados en realidad en el área técnico profesional eran los primordiales para abordar en un contexto de crisis sanitaria pensando en la pandemia y además vinculado también con el perfil de nuestros estudiantes en el área técnico profesional y en ese sentido es que nosotros consideramos que es mucho más importante hablar de nuclearización curricular porque está situado en el contexto en cambio la priorización curricular es universal para todos eso charles gracias daniela y además quisiera hacer algún comentario o consulta hay uno en el chat felipe dice para daniela lópez cómo fue su experiencia de vincular el trabajo colaborativo con la tecnología a nivel de docentes y en función de los aprendizajes de los estudiantes daniela si adelante yo creo que para para nosotros fue un gran desafío el poder vincular el el área de las tecnologías y no sólo pensando en las tecnologías como las TIC o las tecnologías de la información y la comunicación nosotros quisimos como avanzar un poco más y ir hacia las tecnologías de el aprendizaje ya no sólo pensando en que estas tecnologías iban a ser una herramienta para acercar el aprendizaje sino que además o acercar a nuestros estudiantes a un aprendizaje o conocimiento sino que estas tecnologías generar aprendizaje y conocimiento tanto en nuestros docentes como en nuestros estudiantes utilizamos claramente distintas plataformas digitales utilizamos encuentros MIP el uso de grabación o material audiovisual y con eso pudimos bajar en realidad la información para el aprendizaje de nuestros estudiantes gracias gracias Llegó otra consulta dice excelente iniciativa en esta especialidad referente a cocinar con los elementos cotidianos desde la casa quisiera preguntar cómo lo hacen en la especialidad si alguien quisiera responder de la primera presentación en la consulta que acabo de leer la repito dice no no escucho nada a ver disculpe no había escuchado María Pácer la repito dice excelente iniciativa en esta especialidad referente a cocinar con los elementos cotidianos desde la casa quisiera preguntar cómo lo hacen en la especialidad después Abazo dice otra especialidad pero imagino que se refiere a la especialidad a ver se refiere en la especialidad de gastronomía o se refiere en la otra especialidad que nosotros tenemos no yo creo que se refiere a la gastronomía disculpen pregunté yo Patricio Rutia escuela Edwin adelante Patricio la pregunta está referida a las otras especialidades yo encuentro excelente lo que hicieron con trabajar desde la casa pero por ejemplo en mecánica automotriz cómo los hacen te cuento mecánica automotriz también muy similar ya se trabaja se trabaja con cápsulas con muchas guías muy específicas es decir la estructura de las guías se tuvo que modificar considerablemente para que los chicos pudieran entender entonces en la medida que ellos tuviesen algún algo relacionado con el tema ya en su casa ya sea un auto o algo ellos optaban por elegir un tema específico y presentarlo eso por una parte y lo otro que también se hizo en mecánica que también trabajaba en la casa ellos hicieron unas capacitaciones en botch ya entonces ahí había una capacitación súper dinámica que hacían los chicos de mecánica y posteriormente ellos lo aplicaban y enviaban una cápsula a los profesores la verdad que tuvimos que entrar y buscar varias modalidades de trabajo porque mecánica era mucho más difícil porque no todos tienen un vehículo o un motor como para revisarlo te fijas pero tuvimos que buscar las otras instancias y de ahí trabajaban en su casa también no sé si te queda claro más o menos si me queda claro si muchas gracias estamos atentos si hay alguna otra consulta comentario que quieran hacer los participantes las participantes tengo otra consulta dice felicito al CEPO la estrategia de trabajar de forma articulada entre la formación general y la formación diferenciada mi pregunta apunta a qué asignatura de la formación general costó más lograr la articulación cualquier integrante del equipo del liceo CEPO por favor contestará Gloria Galleguillos me salió como el ministro no podría decir qué asignatura costó más en lograr la articulación porque la verdad que todas trabajaron y desarrollaron el tema de acuerdo a su asignatura o sea lenguaje súper transversal ciencias también es transversal entonces la verdad es que no existió ni siquiera historia el taller de historia educación ciudadana o sea todas fueron aportando a esta guía articulada disculpa en esto quisiera solamente acotar la disposición de los profesores para realizar este tipo de actividad es súper importante digamos que como esto lo fuimos conversando digamos no es algo que se impuso o solo se propuso desde UTP o el equipo directivo o el equipo gestión sino más bien en la conversación con los profesores ellos fueron aunando y no es cierto desarrollando estas guías articuladas por lo tanto desde esa perspectiva como muy bien dice Gloria no hubo alguna situación de mayor complejidad gracias gracias Gloria gracias Hugo ¿algún otro comentario o consulta? gracias Charles parece que no tenemos más comentarios perfecto ok le agradecemos agradecemos a quienes plantearon su comentario o pregunta nos quedan algunos minutos vamos a dar alguna información e intentar tomar algunas y las ideas que se plantearon acá voy a iniciar yo pero si algún integrante del equipo quiere complementar a partir de lo que yo diga está abierto el micrófono también estaba buscando la presentación que ocupamos en el mes de junio con ustedes y cuando estábamos recién habíamos hecho una reunión de de presentarles el programa íbamos por la segunda reunión ¿cómo lideramos en este momento la escuela? y se veía una trayectoria que uno podía entender que era al inicio estábamos respondiendo a demandas apremiantes y estábamos tratando de aprender cómo responder y con qué con qué problemas nos íbamos a enfrentar dos luego pasamos a liderar la contingencia a hacernos cargo de aquello que lográbamos visibilizar y aparecían ahí el tema del vínculo el tema de la falta de conectividad y eso nos desbordaba y seguramente a muchos de nosotros todavía nos supera y una etapa tres que hablaba de transitar hacia una resignificación de la escuela del aula del aprendizaje en la condición que estábamos viviendo respondimos a demandas apremiantes nos posicionamos a liderar la escuela en liceo y empezamos a pensar bueno qué significa esto y cómo es lo que vamos a promover desde el rol del equipo desde el rol docente dentro del aula a qué se juntan un adulto y un joven en la escuela en la condición que hoy día estamos viviendo y también había una mirada que dimos ese día que los desafíos transitaban en la siguiente lógica primer desafío conectarnos segundo desafío contener a las personas que estaban y formaban parte de nuestra comunidad tercer desafío nos dimos cuenta que la idea de liderazgo como superhéroe estaba superada ya en condiciones normales y está absolutamente superada en condiciones de contingencia de crisis sanitaria por lo tanto además de conectar de contener teníamos que colaborar es agradable es agradable ver que las tres prácticas o las tres experiencias que se ponen en juego tienen la lógica de responder a la colaboración con distintas formas de entender esa colaboración pero claramente adultos se ponen a disposición de trabajar con otros adultos para responder a los requerimientos de los estudiantes se dice insistentemente que la mejora no es un problema técnico es un problema humano que tiene que ver con la falta de disposición de trabajar unos con otros pareciera que la pandemia también derribó ciertas barreras en esa lógica y nos ayudó a abrir algunas puertas que se mantenían cerradas para colaborar y aceptar la mirada de otros que trabajan conmigo en este desafío de educar reconectar contener colaborar y la cuarta etapa era desarrollar capacidades yo tiendo a pensar que las estrategias que ustedes han presentado se instalan en el cuarto nivel de lo que estamos viviendo ya conectar contener colaborar y desarrollar capacidades porque cada una de las acciones o estrategias que ustedes presentaron miró al estudiante pero automáticamente generó el desafío del desarrollo profesional docente la riqueza del desarrollo profesional docente está entre otras cosas relacionada con que los aprendizajes que necesitan los adultos se relacionan con aquello que los alumnos necesitan aprender entonces el desarrollar capacidades tanto en la primera experiencia se perdió el sonido charles hasta donde llegué paulo hasta desarrollar capacidades escucha está súper inspirado voy a tomar una energizante y vuelvo veíamos que el cuarto nivel era desarrollar capacidades y lo quinto cuando vemos ahí al profesor Jorge haciendo clase es generar la confianza uno ve que el punto de partida ha sido la colaboración para mirar el aprendizaje de manera distinta y el rol de los actores de manera distinta y la consecuencia de esa colaboración va a ser justamente el desarrollar la confianza y qué importante es esto porque en definitiva la mejor escolar o la respuesta a las necesidades tiene un camino más fácil una mejor carretera en la medida que en esas instituciones existen climas de confianza la mejora viaja a la velocidad de la confianza nos diría Santiago Rincón Gallardo y por tanto si ustedes han conectado han contenido han colaborado y han desarrollado capacidades uno tiende a pensar que hoy día van a recoger los frutos de una comunidad escolar que se gestiona y se moviliza con mayores niveles de confianza a lo que estaban acostumbrados y cierro yo al menos diciendo que el desafío resignificar el desafío que surge a partir de lo que plantean ustedes es resignificar a qué se encuentran los jóvenes los niños con los adultos en la escuela hoy gran parte de ustedes cuando recordó la misión la visión hablaron de estos grandes aprendizajes y gran parte de ustedes cuando generó la última PPT de los resultados obtenidos habló de esos grandes aprendizajes cuál es la relación que debemos generar ya sea presencial o a distancia entre un adulto y un joven hoy cuáles son los aprendizajes irrenunciables que nos movilizan en el tiempo de pandemia y cuando ya nos estemos en él qué es lo que estamos llamados a promover qué es lo que nos pueden dejar de aprender nuestros estudiantes entonces cuál es el rol de directivos y docentes y no nos olvidemos nunca que el desempeño de un estudiante está definido gran parte por el desempeño de un docente y ojo directivos que el desempeño de un docente está fuertemente definido por el desempeño de un directivo escolar así que a mí en representación del equipo y ahora abro la palabra a los demás también me parece que esas son ideas interesantes de recoger en este momento que estamos cerrando esta experiencia esta linda experiencia Arcella, Pablo, Jorge, Felipe, Mónica Yo quisiera quizás hacer sentido con las palabras que Charles comentaba que tiene que ver con estas grandes conclusiones y esta situación compleja que nos ha tocado vivir de manera personal pero también en las instituciones que ustedes lideran pero también quisiera como la instancia de agradecer vuestra participación la colaboración y la disposición que han tenido de participar en este espacio este espacio que también ha sido muy complejo para nosotros poder mantener y en ese sentido agradecerles a ustedes como equipo directivo que han sido parte a los profesores y profesoras que formaron parte del proceso de formación durante este año y de la mano de aquello darle las gracias a Charles que estuvo liderando el proceso en varios ámbitos pero también acompañando a los centros educativos que son parte de este proceso a Mónica Espina que estuvo trabajando también con colegios y ha hecho también un esfuerzo por dar continuidad a las acciones que teníamos trabajadas desde hace un tiempo atrás a Luis Felipe de la Vega que ha participado también con ustedes en los centros educativos que ha sido un tremendo aporte al trabajo y al desarrollo de estas actividades y a Jorge Figueroa por supuesto que ha trabajado también en los centros educativos ha hecho acompañamiento y como equipo se han complementado un montón de conocimientos experiencias que cada uno tiene entonces en ese sentido agradecerle a los compañeros y a todos los equipos directivos que están siendo parte de este proceso eso gracias gracias Marcela luego antes de que cerremos te voy a pedir que tú nos comentes un poquito lo del libro ¿sí? bueno Felipe, Jorge Pablo no sé si alguien más quiere solo compartir dos ideas que tienen que ver con creo yo lo que han planteado las experiencias o lo que han planteado a través de las experiencias las y los colegas de los equipos de los liceos pero que también tiene que ver con lo que nosotros intentamos transmitir en la propuesta de una u otra manera en este año en septiembre el 19 de septiembre se van a conmemorar los primeros 100 años del natalicio de Pablo Freire y me parece a mí que la obra de Freire particularmente en este año que es su centenario que probablemente se va a relevar a nivel global tiene dos grandes aportaciones a la pedagogía al campo de la educación en general y al campo de la pedagogía en particular la primera y si uno mira las intervenciones las experiencias que ustedes han llevado adelante con la y los colegas en los liceos la primera tiene que ver con un concepto que está a la base en la obra de Freire y la comprensión del proceso educativo y de lo que significa educar de lo que significa aprender y enseñar al momento en que nosotros nos desempeñamos como docentes y ese concepto de lo trans individual no es únicamente lo colectivo cuando él dice que nadie educa a nadie sino que son las personas que en interacción entre ellos y con el mundo se forman aprenden precisamente está apelando a aquello y cuando yo miro la experiencia uno, dos y tres que ha sido compartida con nosotros ahí indudablemente estoy mirando esa aportación que ha hecho Freire a la pedagogía en particular y lo otro que también aporta mucho que ya es al campo educativo en general tiene que ver con comprender a la práctica y ustedes en el análisis que nos presentan respecto a su experiencia estar en una línea de inspiración freireana por lo menos es comprender a la práctica en una mayor complejidad la práctica docente no es únicamente lo que intenta hacer el profesor en su planificación y en su acción en el aula la práctica es un complejo mucho mayor que está mediada que está potenciada pero también está autocolizada por una serie de otros factores y me parece que ustedes dan plena cuenta de cada uno de ellos de cada uno de esos componentes así que nada yo escuchándola escuchándolo iba haciendo esta relación entre estas dos aportaciones principales hay muchas otras más pero estas dos aportaciones principales que Freire le hace a la educación desde América Latina y hacia nuestro país también así que nada agradecer a todas y a todos ustedes su participación ¿alguien más del equipo? ¿yo? sí sí en particular bueno primero agradecer a todos los participantes de hoy y del proceso y el equipo y yo particularmente la experiencia que tuve con los dos equipos que aquí veo algunas caritas más allá de María Paz que hoy día nos presentó la experiencia del Centro Educativo de Cerro Navia también el Liceo Polivalente Eros de la Concepción y la oportunidad más allá de lo complejo que fue el proceso en general el proceso de pandemia y de crisis sanitaria y todos los aprendizajes derivados de eso también iniciamos nosotros el proceso un poquito antes también nos tocó fase estallido estallido social lo que también puso una complejidad en la trayectoria y más allá de lo que logramos ir construyendo con dificultad y sosteniendo este proceso con los propios equipos yo también agradecerle a cada uno de sus equipos la oportunidad de ser sistemáticos respecto a estos espacios que muchas veces se transformaron también en un espacio de autocontención de contención de lo que estábamos viviendo y de buscar como orientaciones comunes de compartir como nuestras propias ansiedades y preocupaciones y a partir de eso empezar a construir posibilidades de un trabajo que va cambiando las prácticas que habitualmente teníamos yo creo que ahí se mantuvo como esta posibilidad del vínculo de la confianza de que si bien nosotros estábamos ahí para poder apoyar con una propuesta también teníamos toda la flexibilidad para ir adecuándonos a lo que ellos también fueron necesitando en el camino y que muchas veces más que el aporte así de la universidad también se transformó como la posibilidad de espacios de conversación más pedagógica espacios de conversación de preocupaciones de cómo funcionan los propios establecimientos de cómo buscar alternativas y de cómo también esa necesidad de ser escuchado por otros y de compartir lo que estaba pasando así que ante eso yo agradecer la posibilidad la experiencia y los aprendizajes que también ellos nos dejaron a todos nosotros Gracias Mónica Ok, si no me parece relevante Marcela que tú puedas dejar los invitados al lanzamiento Pamela Márquez ha levantado la mano Perdón Pamela tú primero por favor disculpa Oye primero que nada felicitar a todos los liceos que presentaron sus experiencias me parece que aquí estamos viendo la máxima creatividad y compromiso de cada uno de los equipos docentes de estos liceos yo creo que estas experiencias tienen el cambio de mostrar lo que podemos hacer benefician mucho al sistema y a cada uno de los liceos yo solo quería decirles que si bien estas son las que dan pocas actividades en el contexto de este proyecto yo les quería pedir que estén pendientes de lo que está ocurriendo nosotros vamos a seguir trabajando como Secretaría Ejecutiva TP con la División de Educación General y seguimos sacando recursos de apoyo concursos de equipamiento etcétera etcétera entonces para que estén pendientes de la página de la Secretaría que está en la página de Mineduc en etapas educativas educación media técnico profesional ahí estén mirando yo ahora en el chat le puse algunas informaciones que creo son relevantes las voy a compartir con el equipo de la universidad para que se las hagan llegar no están solos quiero solo quiero decirles esto que no están solos vamos a seguir trabajando con ustedes y en términos personales mi correo está disponible para que me escriban cuando tengan dudas consultas es pamela.marquez arroba mineduc.cl así que quedo a su disposición para todos los apoyos de esta consulta y solicitaciones a los que presentaron las muchas gracias Pamela Marce sí más allá de agradecerles los quiero les quiero dejar invitados por un lado a un lanzamiento de un libro si ustedes se recuerdan en algún momento a propósito de lo que Charles decía cuando recién iniciamos retomamos el proyecto en este en este periodo uno de los desafíos era poder desarrollar algunas herramientas directivas concretas que les permitieran a ustedes poder desarrollar su trabajo y profundizar en distintos temas esas herramientas nosotros las trabajamos en algunos casos fueron desarrolladas también en los centros educativos y las recogimos se volvieron a editar y las tenemos como un formato libro las recogimos todas entonces está en un formato de libro digital e impreso entonces la idea que nos queda todavía es invitarles al lanzamiento del libro que va a ser en abril así que quedan atentos también a las invitaciones que les podamos hacer en ese contexto sería súper interesante también para nosotros poder profundizar en ello porque están hechas pensando en ustedes en este contexto y en temas que han sido también trabajados aquí como el trabajo colaborativo el desarrollo profesional docente la gestión de la educación media técnico profesional el trabajo y uso de datos como bien aparecía en una de las presentaciones la participación como parte del desarrollo estratégico de la comunidad así que son herramientas de temas súper interesantes más allá de la contingencia en particular así que les dejamos esa invitación y por cierto que a nosotros como núcleo núcleo de liderazgo y gestión escolar que desarrollamos esta tarea y como centro de estudios y desarrollo de educación continua para el magisterio les dejamos invitados a todas las actividades que nosotros tengamos a las investigaciones a los estudios a la formación que nosotros desarrollamos y que nos gustaría que siguieran siendo parte de este espacio y poder proyectar algunas cosas más con ustedes en esta colaboración conjunta como bien decía Mónica nosotros aprendimos un montón en este ejercicio colectivo así que les agradecemos esa comunicación y finalmente yo quisiera pedirles así que pudieran prender sus cámaras un minuto para que podamos vernos mirarnos y dejar el registro de este espacio que termina siendo como un final digamos de este proceso de compartir durante todo este año que estuvimos juntos en este contexto así que si me permiten un momento de prender sus cámaras poder verles verlos y para quedar registrados en este último momento del proceso así que ahí quedamos para que nos hagan el registro y aparezcamos en las noticias públicas de la universidad y finalmente que me olviden los agradecimientos agradecerle a uno de los compañeros que es parte de este equipo que ha tenido comunicación permanente con ustedes es Mitchell si puedes prender tu cámara también me gustaría que te pudiéramos ver de algún momento él es el que ha estado en comunicaciones directas el que nos lleva las invitaciones así que en cualquier momento les llega otro correo de Mitchell para que podamos encontrarnos de nuevo en algún otro espacio así que agradecerte Mitchell tu disposición y el trabajo que has aportado a este proyecto charles ok ya pudiste tomarla alguien la está tomando yo solo tenía perfecto bueno solo cerrar estamos en los tiempos que habíamos planificado reiterarles el agradecimiento por haberse conectado puntualmente y haberse mantenido con nosotros sabemos que están llenos de reuniones les deseamos lo mejor para el 2021 a todas y a todos en el plano profesional y y por supuesto en lo personal así que el mejor año posible y a cuidarse un abrazo para todas y todos muchas gracias muchas gracias que estén muy bien muchas gracias gracias Charles adiós gracias chau 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 por toda esta instancia gracias a ustedes, chau 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 una pregunta ¿vamos a tener la certificación del año pasado? uy, debíamos tendremos una certificación no, no debemos tener una ceremonia vamos a ver cómo va a avanzar gracias